También captamos ese terrible y dramático momento que vivió Samantha Grey cuando escuchó los resultados. Los dos años, tres meses que se le ha dado a Giovanni L. Veamos cuando salía de la audiencia qué pasó. Recordemos lo que vivió Samantha Grey. ¡A muerto un perro! Dos años, ocho meses, gente sinvergüenza. Que mató a mi hermana. Es imposible. No es decir el presidente de este país que vea lo que hacen en este juzgado. No es posible que muertes un perro. ¡Un perro! Esto es una injusticia. ¿Dónde están las leyes? Justicia. ¿Dónde están las leyes? ¡Vamos, Samantha! Samantha, lo único que te puedo yo decir como amigo es que no te quiebres, no desmayes. Sigue como el primer día, aunque sea duro, aunque te duela. Porque ya me lo comentaba, Miguel, estas audiencias son como cuando el día que me enteré que mi mami estaba muerta. Y lo que yo te puedo decir es que no te derrumbes. No es el momento. Sigue adelante, aunque sientas que una tormenta eléctrica está sobre ti.